Música Siempre que viene al Perú se viste de rosado y hasta pide apoyo para sus colores en sus presentaciones. Hasta la muerte del boys, hasta la muerte papi, hay que levantar ese equipo. Esta vez los hinchas del Sport Boys agradecieron el gesto de siempre del Cano Estremera recibiéndole en la casa porteña con una gran sorpresa. Y orgulloso de verdad que me hayan brindado este honor, porque para mí es un honor. Le puso la firma al mural, se tomó fotos con el artista que lo eternizó y aprendió los cánticos chalacos. Vamos boys, quiero ver y sentir otro gol, el rugir, chimpú callao. Como buen hincha, ahora que su equipo está pasando por las malas, quiere ayudarlo con un concierto benéfico. Todo eso hay que hablarlo, pero sí me interesa que sea algo que sea efectivo. O sea, tú sabes que se han hecho muchas ideas y hablando claro. Que cuenten con el Cano Estremera. Claro que sí. Y para cerrar el compromiso, el dueño del zoneo soltó una frase que demuestra su eterno cariño con la rosada. Vamos boys, quiero ver otro gol, el tesoro. Y sentir, el rugir, el vivir, chimpú callao. Será un duelo con sabor a primera. En la tierra de la salsa, el visitante buscará dirigir la orquesta. Los rosados recibirán a la franja en el clásico de la segunda. Masakatsu Sawa, Elvinza Hernández y Raúl Tito calentaron la fiesta. ¿Viste que le veías los tobillos? No, nada que ver, no, no, no. En esa, bueno, creo que nadie... No, 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 yo no soy un jugador malintencionado. Si voy fuerte, voy a la pelota. Bueno, ya varias veces enfrenté con él y por eso que yo también respeto mucho, ¿no? Porque creo que jugar en este nivel es complicadísimo. De realidades diferentes, Municipal busca alejarse de sus perseguidores. Y los chalacos seguir siendo la piedra en el zapato de todos los punteros. Sé que vamos a salir adelante los metros y va a ser un bonito partido. El clásico que lo va a ganar hoy. ¿Está como para hacerla? ¡Uf! No pase por ahí nomás. Con cuidado nomás. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer y va a ser un partido bonito para ver y nada, hay que meter. Tienes la posibilidad de tenerlo en la revancha. ¿Por qué digo esto? Porque fuiste antes a Alemania, quedaste ubicado entre 80 deportistas, entre los primeros 11 y ahora vas por esta posibilidad de poder llegar a un mejor puesto, ¿no? Sí, sí, estoy muy emocionado porque estuve en el 2012 en esa competencia. Y bueno, me fue bien, ¿no? Porque quedé 11, fue mi primera vez en Europa, mi primera vez en un mundial. Y esta vez creo que estoy más preparado, tengo mejores trucos. Ahora he inventado algunos trucos propios y mis rutinas son más consistentes. Y bueno, creo que voy a dar un mejor resultado, ¿no? Ahora, Williams es, para que usted lo sepa, ex campeón sudamericano. Ojo, no estamos, digamos, hablando de poco. Y vas por el título mundial. Primero te vas a España y después a Alemania. Coméntanos qué torneos tenemos en estos dos países. Sí, bueno, primero mi objetivo es competir en todo el circuito mundial. Una de las paradas del circuito mundial es el Barcelona Extreme, que es el 28 de junio, que ya es casi en unas semanas, no falta nada. Y luego me voy a Alemania. O sea, aprovechando que me voy a la primera ronda del circuito mundial que es en España, me voy a Alemania, que es un campeonato también mundial, que es el BMX World, que es un campeonato muy prestigioso a nivel mundial. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cómo viene el tema de la clasificación en el 1 a 1? ¿Entras en una competencia directa, digamos, dos riders a hacer las competencias y el de mejor desempeño va clasificando? ¿O conforme van llamando, van haciendo sus piruetas en el espacio indicado? Por general son 40 riders que compiten en algunos campeonatos, bueno, como este que es el Barcelona Extreme, son 40 riders invitados. Y primero hacen una clasificación, le dan un puntaje del 1 al 100, a los 40 y clasifican 16. Luego de los 16 hacen una columna de batallas, que es uno contra uno. Ahí van haciendo las batallas y luego ya se van sacando los ganadores, los primeros lugares. ...en vivo con Bruno Lugio hasta el Callao, que nos tiene una sorpresa. Bruno, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes? Muy buenas tardes, Paco. Así es, me encuentro en el Centro Cultural Alejandro Miróquezada del Callao y acaba de llegar, pues, la novia del Mundial, de todos los Mundiales, la gran Larisa Riquelme, quien junto al doctor Juan Sotomayor, alcalde del Callao, pues, se va a poner nada más y nada menos que la camiseta del Boyz. Todo esto en solo minutos. Nada más y nada menos que la camiseta del Sport Boyz. Bueno, con esto y más vamos a regresar más adelante y, por supuesto, con una entrevista exclusiva a la bellísima Larisa Riquelme en nuestro... Ahí se va a poner la camiseta, miren ustedes. Tenemos la suerte que vamos a ver con Juan Sotomayor, el alcalde del Callao. Así es, Paco. Se está invitando a colocarse la camiseta del Sport Boyz. Vamos a escuchar al alcalde. El Sport Boyz del Callao. Es nuestro equipo chalaco, realmente, que siempre lo amamos y lo queremos. Quiero que, por favor, te pongas la camiseta del Sport Boyz, que es nuestro... El equipo emblemático del Callao, obviamente el Sport Boyz. Gracias, la verdad que es una ciudad hermosa. Desde que vine a Lima, ya como ocho veces, nunca tuve la oportunidad de conocer el Callao. Y la verdad que me encanta, es una ciudad maravillosa. Y muchísimas gracias por el presente y me voy a colocar. Ahí vemos a Larisa que se va a preparar, se va a poner la camiseta. Larisa, unas palabritas. Te estás poniendo una camiseta emblemática. Sí, sí. Ahora me voy a poner... A ver. ¿Le queda, le queda? ¿Ustedes qué dicen? Paco, ¿tú qué dices? ¿Le queda? Sí, le queda. Le queda perfecto, Bruno. Le queda perfecto, ¿ah? Le sienta muy bien, además, ese color a Larisa. Le sienta muy bien, por supuesto, me están diciendo, alcalde, Larisa, que le queda muy bien la camiseta. Pero una vueltecita, pues, a ver, a ver. Sí, qué molesta, Larisa. Muy bien, acá ha venido un poco rescatadita. Se va a convertir entonces Bruno en la novia del Sport Boyz. Lo que pasa es que estoy recién operada y todavía tengo un poco la faja y todo lo demás. Así que por eso estoy un poco cuidándome y con el trajín de todos los días hoy, que estuve desde el domingo, tengo que cuidarme un poquito. Así que para la próxima ya venimos un poco más estafada. Así es, por supuesto que sí. En ocasiones como esta creo que hay que venir así a la ocasión como la perfección de acá del alcalde. ¿Hasta cuándo te queda? Hasta mañana y viajo a la madrugada de jueves. Guau. Alcalde, aparte de la camiseta, ¿hay otro galardón para la señorita? Sí, tenemos una sorpresa para ella. Tú sabes que los chalacos realmente tenemos una gran fortaleza, que es el Real Felipe. Bruno. Que fue una defensa contra la invasión española acá. Y tenemos un recuerdo a ella. Paco, dime. Bruno, sabemos que nuestro compañero Omar Ruiz de Somocurcio también está ahí en esta ceremonia y de repente podemos conversar con él un poco para que nos cuente, porque él estuvo el domingo con Larisa en Teledeportes también, un poquito que nos cuente de este evento. A ver, vamos. A ver, Omar pasa por favor. Ahí estamos viendo un pequeño recuerdo que es la réplica del Real Felipe. A ver, estamos con Omar Ruiz de Somocurcio, quien también ha venido, pues ha sumado a este homenaje a la novia de los mundiales. Omar. Gracias, Bruno. Así es. Acompañándola, como sabes, hemos estado con ella en las últimas horas. Estamos trabajando un proyecto para el canal junto a ella, que es Samba y Gol, que arranca... ¿No, Jale? Sí, es Jale de Panamericana Televisión. Vamos a decirlo en primicia, entonces. Durante el mundial, ha habido una excelente relación. Ella ha demostrado que tiene mucho feeling con la gente de Panamericana y también del Perú, así que estaremos juntos en el programa. Así que sigue con ella nomás y después seguimos conversando. Omar, Omar, cuéntanos un poquito. Tenemos entendido que Larisa nos va a acompañar en Panamericana Televisión para lo que va a ser las transmisiones del mundial, ¿verdad? Así es, gracias. Sí, como ya se hizo público en la prensa, teníamos ya una relación con Larisa de hace algún tiempo. Estuvimos en Paraguay también con ella. Pero se conversó acá, se cerró el acuerdo y vamos a estar junto a ella durante prácticamente 40 días en Brasil, en el mundial, ¿no? Esto arranca en Río, estaremos en Sao Paulo y en los puntos de los cuales se juega el mundial. Ella va a estar de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche cubriendo bloques junto a los barristas y el ambiente del mundial. ¿Cuándo arranca este programa? Arranca junto con la inauguración, el 11. Estaremos ya ahí. Ella va a estar de gira por algunas partes de Brasil. Así que estaremos transmitiendo en vivo, ¿no? De 7 con 30 a 8 todos los días. Y Larisa será uno de los pilares del programa, obviamente, ¿no? La estrella máxima, ¿no? Yo simplemente el acompañante. El chambelán, se podría decir. El chambelán. Bueno, y qué buena compañía que tienes a la gran Larisa Riquelme, la novia de todos los mundiales y, por ende, este mundial Brasil 2014. Sí, definitivamente, ¿no? Le da una relevancia a empezar el programa. Como sabes, estamos acostumbrados en el área de deporte en estar siempre junto a la selección en esta oportunidad. Lamentablemente, esto no se va a poder dar. Pero Larisa va a cubrir ese vacío de la selección peruana. ¿Cómo le va a ser la promesa? ¿Se va a quitar un poquito de ropa si gana, pues, su selección paraguaya que llega a corto el final? Bueno, con el calor que hace en Río, ya te imaginas, en las playas de Copacabana, junto a Larisa va a ser sensacional, ¿no? Yo soy un hombre felizmente casado. Ya sabía que ibas a recalcar eso. Un saludo a la esposa de Omar, por si acaso. Es trabajo, es trabajo. Es trabajo. Simplemente seré yo un portavoz, un portador de las imágenes que Larisa le brinde a todo el público. Ok, Omar, muchísimas gracias. Entonces, en breve regresamos con Larisa y que nos cuente un poco más de lo que va a ser aquí en Lima. Adelante con ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.